A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy, sábado 21 de agosto. Empezamos nuestro viaje por el norte del país, que promete lluvias en el sur de Córdoba, Golfo de Urabá, Norte de Atlántico y sectores de Magdalena. Continúa el tránsito de nubes en el archipiélago, por lo que no se descartan algunas lluvias ligeras en la isla de San Andrés. El Pacífico promete lloviznas aisladas en el centro y sur de Chocó, occidente y oriente de Valle del Cauca, sur oriente y occidente de Cauca y noroccidente de Nariño. En amplios sectores de Cundinamarca y Boyacá, así como en el centro de Tolima, sur de Huila, oriente de Caldas y occidente y sur de Antioquia, se estiman lluvias de diversa intensidad. Mientras que lluvias significativas se calculan en Meta, lloviznas se anticipan en el sur occidente y norte de Casanare, centro y occidente de Bichada y centro de Arauca. La densa nubosidad prevista en la Amazonía podría activar lluvias en zonas de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía y el occidente de Vaupés. Durante las primeras horas de la mañana, las lluvias se concentrarían en el oriente, norte y sur de la capital. Con el pasar de las horas, se prevé tiempo seco en la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Achí, Bolívar, debido a la inundación causada por el desbordamiento del río Cauca. Atención en Nariño por inundaciones en el municipio de Roberto Payán, debido al desbordamiento de varios ríos. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Tolima, Rizaralda, Nariño, Meta, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Cauca, Casanare, Caldas y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y sur del Océano Pacífico y en el occidente del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.